Con el propósito de mejorar la vida cultural universitaria y de promover los procesos de interculturalidad en la comunidad estudiantil ¿A costa de la vida de Nicaragua y este huracán? ¿Quién estamos? ¡Huracán! El Consejo Nacional de Universidad de CNU a través de la Comisión de Bienestar Estudiantil desarrolló durante el 18 y 19 de octubre el primer encuentro intercultural de becados internos Héroes de Octubre Victorioso una oportunidad para reflexionar sobre el mejoramiento de las condiciones en las residencias estudiantiles pero también un espacio para destacar los logros obtenidos en la formación de profesionales competentes con un alto sentido de la disciplina y la convivencia comunitaria Estos espacios permiten al estudiante, a la estudiante conocerse entre ellos compartir cultura, compartir tradición, compartir conocimientos, prácticas, vivencias establecer esos lazos de hermandad que ahora se nos permite unir a través de toda Nicaragua antes esto no era posible, para nosotros es de mucha alegría el poder compartir, el poder facilitar estos procesos tanto desde el CNU pero también desde nuestra universidad Intercambio de experiencia con profesionales, que los jóvenes se den cuenta también la vivencia que tienen los profesionales que han estado también compartiendo las residencias estudiantiles con ese compromiso con el pueblo, porque el presupuesto que nosotros utilizamos que viene del 6% para asegurar el alojamiento, la alimentación y toda la actividad académica viene de ese aporte del pueblo y por eso debemos de ser también coherentes con esa rendición social hacia nuestro pueblo brindando esa formación de profesionales con calidad y sobre todo con valores humanos, patrióticos esa diversidad de nuestra sociedad, traerte de esa comunidad, traer a uno, sacar a uno para poder tener esa educación superior y regresar esos conocimientos cuando yo tenía, mi familia tenía que pagar por todo lo que es mi educación en estos momentos nuestro gobierno por medio del CNU, por medio de la articulación de todos los niveles de gobierno estamos aquí acompañándolos, brindándoles todos estos beneficios para que ellos puedan también poner de su par, rendir mejor y así poder fortalecer a nuestra nación del día Huracán participó de este encuentro con 37 becados internos, 20 hombres y 17 mujeres de cada uno de los recintos, en donde intercambiaron experiencias con otros estudiantes y destacaron los retos y vivencias de su proceso de profesionalización como becados internos de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales Es muy importante resaltar que los programas de beca son programas emblemáticos que tienen un legado histórico o sea que no es de ahorita, es de ya hace varios años bajo ese sentido nuestra Universidad Huracán también está comprometido con esos programas emblemáticos pero muy comprometido también con todos los pueblos presentes en la Costa Caribe eso significa los principios de interculturalidad, de responsabilidad el desarrollo de capacidades en liderazgo, el desarrollo de capacidades en habilidades blandas y eso solo lo podemos hacer en que todos nuestros estudiantes, nuestros profesionales realmente asuman un desarrollo con identidad Desde Huracán se ha asumido el compromiso y la responsabilidad de formar integralmente a las nuevas generaciones es por ello que se ha priorizado convertir las residencias estudiantiles en espacios con labor formativa de manera que se logre potenciar el protagonismo estudiantil en cada espacio interno y externo de la Universidad La convivencia está, digamos, muy alegre porque aquí están compartiendo conocimientos culturales y danza así, y conociendo nuevos compañeros, eso me está motivando y me alegra participar en esta actividad Ejemplo de mi comunidad, hay varios chavalos y chavalas que han salido y para mí sería un gusto que ellos entran pues a la Universidad Huracán para así tener una carrera profesional y poder prosperar en la vida y apoyar entre sí y no hacer cosas que no deben de hacer Estoy muy orgullosa de ustedes, ¿oyeron? Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina